MÚSICA MÚSICA Es que estamos en una situación todos que por muy barato que presente los concursos de esta empresa, pero es a costa de los trabajadores que no nos pagan cuando nos tienen que pagar. Y la empresa lo único que dice es que no tienen dinero. Pero es que no es nuestro problema, nosotros estamos cumpliendo. Lo único que pedimos es que cumplan con la nómina en el plazo que marca el convenio, porque esto lo que nos hace es pagar comisiones a los bancos, intereses, penalizaciones por tener la cuenta al descubierto, compañeras colándose en el metro para poder ir a trabajar y tener las deberas vacías. O que nos den una garantía de que esto no vuelva a pasar o que se les restringa el contrato. Pero una garantía legal. MÚSICA 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 MÚSICA